¡Suscríbete al canal! Y si para el que no lo sepa y le guste por ejemplo la saga Fallout, si le gustó Fallout 3, Fallout New Vegas y este último Fallout 4, si os gustaron estos juegos, deciros que este Stalker es más Fallout que el propio Fallout 4. Es muy interesante. Como bien habréis adivinado, por su propio nombre, Sadduce of Chernobyl, el juego se desarrolla en Chernobyl. Somos un Stalker que se mueve por la zona contaminada de radiación de Chernobyl, o sea que podremos andar por la ciudad, entre comillas, fantasma de Pripyat y cosas así. Aquí veremos pequeños animales mutados o hombres mutados y veremos pequeñas anomalías que tienen que ver con la radiación de la central nuclear de Chernobyl. Bueno, dicho esto, el juego es un juego desarrollado por GSC Games World. Es una empresa que después de este juego sacó varias expansiones o de este mismo, me parece que sacó el Clear Escape y el Call of Pripyat. Está distribuido por THQ, fue lanzado en el año 2007, en el 29 de marzo del 2007, para PC. No recuerdo bien si salió para consolas, creo que no, creo que es un juego solo PC, Only PC. Y bueno, tiene una nota media en Metacritic de un 8,4, con lo cual juego malo no es. Y como estáis viendo aquí, Stalker Complete 2009. Estoy usando un mod, un mod que mejora radicalmente el juego, tanto gráficamente como jugablemente. Cambia totalmente la interfaz del juego, el HUD, todo, lo cambia todo y lo hace mucho más bonito de ver, por así decirlo. Aparte, nos añade, por ejemplo, el item del saco de dormir para poder descansar donde queramos. Es un juego de mundo abierto. Como yo os he estado contando, tiene muchas reminiscencias de Fallout. Así que yo creo que, como ya os he dicho, si os gustan los Fallout 3, New Vegas y Fallout 4, este os tiene que gustar por narices. Es muy, muy buen juego. Es un grandísimo juego. Bueno, vamos a empezar nueva partida, pero antes de nada tendré que pausar la grabación porque no sé qué me pasa. He tocado algo en las opciones gráficas que hace que la carga de partida se demore, pero una eternidad. No sé qué he tocado, tengo que mirarlo más detenidamente. Pero es una pasada, no sé lo que he tocado. Así que vamos a ver la nueva partida, vamos a jugar en... Vamos a jugarlo en Novato, simplemente para que lo veáis en Novato. Y a ver... Bueno, voy a pausar aquí la partida. Y ya cuando salga la intro y todas estas cosas, ya os la pondré. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que tienes? Un cuerpo. Es del camión de la muerte. Y tiene la marca. Bueno, ya sabes cómo funciona. Déjalo en... Este aún está vivo. Y una mierda. Mientes. Que la zona me lleve, si miento. Ponlo aquí. Estoy loca. Creo... Que por este... Puedo darte... Stalker... Bueno... Y aquí empezamos. Marcado, yo te salvé. Y no lo hice precisamente para ganarme el cielo. Hazme un par de favores y estaremos en paz. Además, tenerte ocupado puede ser un buen modo de curarte la amnesia. Intentaré averiguar lo que pueda sobre tu problema. Me importa un carajo lo que quieras de ese tal Strelok. Yo me ocupo de lo mío. Si quieres matarlo, por mí vale tus motivos. ¿Por qué estás ahí de pie? Acércate, no muerdo. Vamos a poner los subtítulos. Ahí se me acuerdo cómo se ponían. Partidas, el aquí. No. Controles. Voy a estornudar. No, no quiero estornudar. No, no estornudas. ¿Y los subtítulos? ¿Dónde? ¿What? Pues... No puedo poner subtítulos, qué bien. A ver, pues nada. Vamos a hablar aquí... Bueno, la luz se abre con la L. Vamos a hablar aquí con el amigo Sidorovich. Tú eliges. O te lavo el cerebro como hago con todos los novatos. O te trato como a un auténtico Stalker y te doy ya una misión. Vamos a decirle que me trate como igual que a un novato. Esta es tu PDA. Es un dispositivo muy útil que te ayudará a sobrevivir en la zona. Y si mueres, los demás sabrán dónde y cómo. Es broma. Te voy a explicar cómo funciona. A ver. Dímelo. No, eh... Sidorovich. Están en la primera sección de la PDA. La mayoría de estas tareas tienen botones que te permiten acceder a información adicional sobre ellas. Recuerda que cada tarea nueva se muestra automáticamente en tu minimapa. Aún hay más. La segunda sección de la PDA es el mapa. Los botones de encima del mapa te permiten aumentar o reducir la vista. También puedes centrar el mapa en ti mismo. Seguro que te las apañas. No es muy complicado. Genial. La PDA tiene también un apartado de contactos. La sección de contactos contiene una lista de Stalkers en un radio de 50 metros. Aquí puedes ver una breve descripción. El rango, la filiación y sus actitudes probables contigo. Recuerda que mientras seas neutral, lo que de ti piensen los otros Stalkers depende exclusivamente de ti. Ten en cuenta que la actitud de los demás sobre ti cambiará si les ayudas. Vale. Ten cuidado si hay enemigos cerca. Aparecerán en rojo en el visor. Los amigos aparecerán en verde y los neutrales en amarillo. Ah, y las PDA de los Stalkers muertos aparecen en gris. Resulta útil si te va a lo de rapiñar cadáveres. Sí, hombre, claro que va. Ah, sí. Está también el diario. Supongo que no hay mucho que explicar. La información que necesitas está anotada en él. Las noticias también. Incluso lo que te estoy contando ahora lo puedes encontrar también en esta sección. Muy bien, me parece genial. También hay una sección de valoración. Puedes ver los 20 mejores Stalkers que conozco. Actualizo esta información de vez en cuando para mantener el espíritu competitivo. Joder. Quizás algún día encabeces esta lista. Estamos en el número 578. Tus propios logros se anotan en la sección estadísticas. Mola. No creo que haga falta explicarla. Luego está la enciclopedia. Contiene información sobre la zona y consejos de supervivencia descubiertos por ti o por otros Stalkers. Muy bien. Y eso es prácticamente todo. ¿Qué? Ah, una cosa más. Tu PDA tiene un escáner de ondas de radio de alta frecuencia con un descodificador incorporado. Su radio de acción es de aproximadamente 400 metros y puedes incluso interceptar mensajes de los militares. El mío tiene un radio de acción de 30 kilómetros, así que siempre estaré en contacto contigo. Te daré tareas y novedades. Al principio te daré consejos también. Vale. ¿Está todo claro o lo vuelvo a repetir? Está todo claro, amigo Sidorovich. Tengo algo para ti marcado. Vale. Quiero que encuentres a un Stalker llamado Nimble. Tiene cierta información de gran importancia. Desapareció en algún lugar junto al puente. Da con él, vivo o muerto. Necesito la unidad con la información. Visita a Volk en el campamento local y pregúntale. Seguro que sabe dónde buscar a ese tipo. Vale, pues continúa, amigo Sidorovich. Eso es todo por ahora. Tráeme la unidad de información y consideraré que me has pagado por salvarte, al menos en parte. Nueva misión. Obtén información del explorador. Habla con Wolk. De acuerdo, lo intentaré. Pues muy bien, vamos a empezar a buscar aquí. No tenemos nada. Abrimos esto. No hay nada. Salimos por aquí. No hay nada. Buena caza, acechador. Adiós. Muy bien. Epa. Casi dos son. Los altos te ayudarán. Pim, pim. Saltar. Como veis, gráficamente, gracias a este mod, es muy, muy impresionante. Yo he cambiado los controles. Me he puesto C para agacharme y si presiono alt me tumbo. Genial. Por el momento no tenemos ni siquiera un triste arma. Como veis aquí, solamente tenemos nuestra armadura base. Una simple chaguera de cuero. Vamos, que nos han rapiñado todo lo que tenemos aquí. Nuestras estadísticas. Daño a la quemadura. Resistencia a quemadura. Descanalética. Y un saco de dormir. Saco de dormir. Doble clic en el icono y aparecerá una ventana donde podrás escoger. Si quieres dormir durante una hora, tres o nueve horas. Asegúrate de buscar un lugar seguro y de algo de comer antes de dormir. Muy bien. Vamos a rapiñar un poquito las zonas estas. Así encontramos algo interesante. No. No. ¿Esto se abre? No. Bueno, pues parece que no hay nada por aquí. ¿Puedes mejorar la actitud con otros personajes? Muy bien. Si les ayudas, una mejor actitud y una reputación más alta. Vale, muy bien. O sea, que cuanto mejor seamos con la gente, mejor para nosotros. No hay nada escrito. Vale, esto es un cementerio. Muy bien. Y si pusiéramos la X, corremos. Pero corremos mucho. Pero mucho y muy fuerte. Vamos a hablar aquí con este amigo. Hola. Phil Cachismes. Nuestro jefe quería verte, pero eso no quiere decir que se alegre de verte. No te pares. ¿Puedes contarme algo interesante? Vamos al acampamento. Allí te enterarás de todos los rumores. Todos los que están haciendo esto por primera vez, los novatos como tú, se pasan por ahí para pillar consejos o descansar un rato. Hay soldados cerca. No les tengas miedo, pero tampoco te interpongas en su camino. Pueden disparar y no se lo piensan dos veces. Aquí cerca del comerciante. Bueno, el minorista local. Hay un lugar agradable y tranquilo donde puedes descansar. Genial, pues nos vemos. Vale, muy bien. Como veis en el mapa, tenemos aquí marcado. Este de aquí será Nimble. Hola, ¿tú qué me cuentas, amigo mío? Dima. Nuestro jefe. Vale, me dicen lo mismo. ¿Y tú me cuentas otra cosa? Sí, la verdad es que es un poco triste. El otro día, Alter murió sin motivo. No me lo puedo creer. ¿Uno has oído hablar de Oter? ¿De Oter, verdad? Bueno, era prácticamente un catedrático. Llevaba aquí desde el primer año. Conocía la zona como la palma de su mano. Y de repente, así por las buenas, hay algunos stalkers con mucha experiencia ahí fuera. Pero la zona sigue acabando con ellos. Hay otros que terminan volviendo al exterior. Vale. Nos vemos. ¿Una lata? Me la llevo. ¿Se ha enfadado alguien? ¿Se ha enfadado alguien? No. Me gusta que hablen en... En ruso. Me encanta. Vale, ¿tú me vas a contar algo interesante? Estoy atrapado aquí, ¿entiendes? Atrapado. Quiero irme a casa y no me dejan. Esta es una novedad. Los tipos que se han adentrado en la zona de los pies. Han estado cerca. Dicen otras cosas. Y a veces cuando traen la mercancía, te daría envidia. Dicen que hay lugares que son como minas de oro. Todo se puede cocer. Pero claro, allí no llegan demasiados. Y todavía menos vuelven con lo que han encontrado. Bueno, pues nos vemos. Vamos a hablar con el señor Nimble. Nimble, quiero decir. ¿Aquí qué hay? Antes de nada, voy a entrar aquí. Vamos a ver qué hemos cogido. ¿Qué es esto? Es una excelente bebida energética compuesta de cafeína, de taurina y una mezcla de vitaminas rejuvenecedoras. La solución perfecta para combatir el cansancio. Muy bien. Eso por si nos cansamos. Perfecto. Pero tenemos cansancio. ¿Dónde se ve el cansancio? Esto es... Vale. Hola, a nuestro Wolf. Hola, ¿por qué estás aquí? Hola, tengo que ver a Nimble. ¿Sabrías dónde puedo encontrarle? Nimble tuvo mala suerte. Su grupo fue atacado por unos bandidos. No muy lejos de aquí. Lo único que pudo hacer fue enviarme una llamada de socorro. Parece que sus amigos cayeron. Mis chicos me han dicho que esos malnacidos están ahora en el viejo aparcamiento al otro lado de la carretera. ¿No rescatas a los tuyos de prisión? No dice mucho a tu favor. ¿O es que eres demasiado débil para hacerlo? Te daría un puñetazo, pero ¿serviría de algo? No es tan sencillo. Tengo muy pocos hombres y encima la mayoría son novatos. No puedo arriesgarme. Si perdemos este campamento, las cosas empeorarán aún más para los stalkers. ¿Y qué hay de ti? Si no estás demasiado asustado, no permitiré que mi orgullo me haga rechazar tu ayuda. ¿Me ayudas a deshacerme de esos matones? ¿Piensas que podré hacerlo solo? No. Solo nunca lo conseguirás. Mis exploradores son buenos soldados y ahora están tras esos tipos. Juntos puede que tengáis una oportunidad. ¿Qué opinas? ¿Tienes agallas? Lo tengo agallas, pero no lo iré. ¿O lo intentaré? Obviamente, lo vamos a intentar. Lo intentaré. Reúnete con la gente de Wolf. Muy bien. Pues vámonos. Creo que nos han dado una pistola, ¿verdad? Sí, ya nos han dado una pistola y munición. Perfecto. Porque va a haber movida. Por aquí, si no recuerdo mal, no había nada en las casas. Si no recuerdo mal. ¿Y tú qué me vas a contar, amigo mío? ¿Y a mí cómo ha jugado con la pistola? No juegues con la pistola, te vas a hacer daño. Algo interesante. Nada. Aquí intentándolo. Eso es todo. Vale, pues nada, chicos. Aquí hay algo. Nada, no hay nada. Saquemos la pistola, catapum. Y muy bien. Y dirijámonos. He oído algo gruñer. Pero en el mapa no me sale nada marcado en rojo. Vale, pues sigamos. Antes de nada, os quiero enseñar el mapa. 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 Bueno, muy buenas otra vez. No sé qué había pasado. Se me había jodido la grabación. Me había dejado de grabar. No sé por qué. Pero bueno, os he estado enseñando el mapa. Y la longitud del mapa es que es absolutamente brutal. Es, ya vais a ver, o sea, estamos aquí. O sea, estamos aquí. Como veis, aquí. Y mirad todo lo que tenemos para ir. O sea, es que es un mundo abierto. Podemos ir ya si quisiéramos hasta aquí. Pero no podemos. Pero se tía razón de que necesitaríamos mejor equipo. Obviamente. El Valle Oscuro, no sé qué. Está por zonas, ya veis. O sea, el juego es impresionantemente grande. Estamos en esta primera zona. O sea, directamente estamos aquí. Podríamos ir luego por aquí, por aquí, por aquí. Y antes vamos a movernos un poquito hacia esta parte. O sea, estamos aquí. Nos vamos a mover. Me parece que a esta parte de aquí. O sea, no. O a esta de aquí. Quizás, creo que sea a esta parte de aquí. Sí, a esta parte de aquí. Vamos a irnos a esta parte de aquí. Y ya veis. O sea, el mapa es absolutamente gigantesco. De aquí, aquí vamos a ir. Luego, es gigante. El mapa es gigante. Vamos a seguir. Vamos. Aquí, creo que hay... Aquí hay alguien. Esto es el que nos ha jodido antes al principio. Tío, mala persona. Sacamos la pistola. Vale, aquí está. No hay nada para coger. Pero tenemos un botiquín. Tengo que cuentas. Oh, maldita sea. El dolor es insoportable. Me muero. ¿Estás vivo? Tío, me está hablando, pues... Estoy bien, aunque sangro como un cerdo. Dame un botiquín. ¿Quieres? ¿Le podemos dar el botiquín o no? O sea, obviamente le vamos a dar el botiquín para mejorar nuestra... Nuestra reputación con el grupo. ¿Ah, qué tienes? Gracias, Marcado. Eres un buen tipo. De nada, hombre. Te contaré a todos los del campamento que me has ayudado. De nada, Tolik. A ver, Tolik. ¿Qué narices ha pasado aquí? Volvíamos de una incursión de exploración. Nos encontramos con unos maleantes. Uno de los nuestros murió allí mismo. Capturaron a Nimble. Porque se inventó una historia sobre un escondite repleto de artefactos. Yo me hice el muerto y salvé el pellejo. Vale, este ya nos va a decir dónde está Nimble. Tengo que ver a Nimble. Voy a buscarlo. ¿Quieres hacerme compañía? Tío, colega. Estoy para el arrastre. Tengo que recuperar fuerzas y volver al campamento. Les diré a todos lo mucho que me has ayudado. Gracias otra vez, amigo Marcado. De nada. A ver qué tienes para... Nada, no tienes nada. Así que... Adiós. Adiós, Tolik. ¿Me puedes contar algo? Espérate a ver si me puedes contar algo. Vale, no, este no me cuenta nada. Y nos vamos hacia allá. Nada, pues volvamos. Creo que por aquí había un muerto. Una buena vez partida me he encontrado por aquí un muerto, pero ahora no lo veo. Bueno, da igual. Vamos a hablar aquí con... ¿Este creo que es Wolf? No, o no. ¿Qué coño es este? Cierra el pico, tío. Déjame hablar. Eh, tranquilo. Vale. Un tornillo, seis. Vale. Hola, compañero. Wolf me había hablado de ti. ¿Tienes más preguntas? Sí. ¿Cuántos bandidos hay en el campamento? Siete u ocho. Dos en la puerta. Dos más en el edificio de la derecha, cerca del fuego. Y otros dos en el de la izquierda, donde tienen a Nimble. También suele haber alguien en el patio. Eso es todo. ¿Deberíamos rezar algo antes de ir? Eh, no. Haríamos demasiado ruido. Iré solo. No, solo me voy a ir. Porque ya me han dicho que eso sería un auténtico suicidio. Vamos, despierta a tus hombres. Vamos a darles una lección a esos baleantes. Chicos, Wolf nos ha enviado refuerzos de la orden de aterros. Es hora de actuar y hacer historia. Venga, hagamos historia. Vamos por aquí. Ahí con cuidadito porque... Eh. Mierda. No lo veo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me lo llevo. Vale, esa ha muerto. Eh, nos han tocado, pero tampoco gran cosa. Estamos sangrando. Eso es lo malo. Vale, en teoría ya están viniendo los hombres los otros. Venga, tiros en la cabeza. Uy. Mierda. Venga, tiro en la cabeza. ¿Histo? Uno ahí. Uno ahí. Con cuidado, con cuidado, Juli. Que los tiros duelen mucho aquí. En este juego los tiros duelen mucho, eh. ¿What? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Coño! ¡Te he poplao! No lo veo. ¡Uh! Te veo. Ahora sí te veo. No sé si lo hemos matado. Sé que por aquí hay otro. No sé si lo hemos matado. No sé si lo hemos matado a ese de ahí. No sé si lo hemos matado. No sé si lo hemos matado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Prijaol! Vale, vamos a saquear antes de hablar con Nimble, saquear, vamos a ver, que si, se que estás ahí. Vamos a poner la linterna, porque no me entero muy bien de donde están, aquí a este sé que lo hemos matado nosotros, a este lo hemos saqueado, a este también lo hemos saqueado, faltan muchos por pillar, pero no los veo, a este también lo hemos saqueado, ¿verdad? Eh, sí. ¡Calla, coño! Vale, a ver, ¿tú qué tienes? Voy a coger todo, aquí hay otro, vale. Antes, cuando he estado jugando, que se me ha olvidado, o sea, no es que se me ha olvidado, he estado jugando, pero no me había grabado, me ha jodido porque me había encontrado un arma, una pistola con silenciador, y ahora no la encuentro, no la tengo. Y me fastidia mucho, porque quería la pistola con silenciador, la verdad. Vale, ¿este lo hemos saqueado? Bueno, ¿por qué no me ha dejado cogerlo? Bueno... ¡Eh, eh! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Calla! ¡Hostia! Vamos a pillar esto. Me cago en todo. Hola, chicos. ¿Estáis bien? Estoy bien. No sé cómo agradecértelo. A ver, Nimble. Gracias, hermano. Nos prestaste un gran servicio. No sé cómo agradecértelo. Escucha, necesito la unidad de información que llevabas para el comerciante. ¿Aún la tienes? Vamos a decir esto. Obviamente no hay otra cosa que decirle. Sí, la tengo. Esos idiotas no son capaces ni de cachear bien a nadie. ¡Qué bien! ¡Qué demonios! Llévatela. Después de todo, me salvaste la vida. Estaba bien escondida y esos matones no tienen ni idea de registrar. Nos ha dado unidad de Stalker prisionero. Y se ha actualizado la misión. Gracias. ¿Dónde la guardaste? ¿Quién sabe? Puede resultarnos útil. No. Tranquilo. No me la guardé ahí. No te preocupes. O sea, no se la guardó en el culo. Trabajé durante bastante tiempo para el comerciante y puedo guardar la información sin ningún problema. A propósito, les conté a los matones una bonita historia sobre un escondite repleto de artefactos y ordenaron a un tipo que fuera allí. El escondite existe, pero solo guarda un artefacto. Puedo darte sus coordenadas si quieres. Obviamente sí, dámelas. Pero no olvides. Hay muchos animales salvajes ahí fuera. Además, el tipo que enviaron va armado con algo más que un pico y una pala. Así que ten cuidado y gracias. Gracias a ti también. Necesito trabajo. Hay algo. Encuentra el traje perfeccionado. O sea, se mueve. Me encuentro todo perfeccionado. Cuando estaba prisionero y a los bandidos hablaba sobre el escondite secreto donde tienen el botín. Decían que habían escondido un traje allí. Y que al día siguiente un monstruo le había echado el ojo al escondite. Así que ahora tienes miedo de él. Hazme un favor, tráeme el traje y te pagaré bien. Vale. Me interesa. Nos vemos. Espera, ¿así tienes tú algo para negociar? No tienes nada. No tienes nada. Y los muertos ya están todos registrados. En teoría, creo que sí. No me dejaba nadie, ¿verdad? Uh. Gasolina, no sé por qué. Me llevo la gasolina. Registrado. Tú no estás... Sí, estás registrado. ¿Una caja? ¿Se abre? No. En teoría, está ya todo registrado. Y nos tenemos que volver. Están aquí todos. ¿Esto se coge? No, no, no. Cago en. Mira que no poder coger lo que yo quería. Ay, qué putada. Bueno, pues volvamos a la... A la zona. Del comerciante. A ver qué nos comenta. Bueno, perros. ¿Qué coño? ¿Dónde estáis? ¿Qué? A mí no me ladres, eh. A mí no me ladres. Vale, a mí no me ladres, perro. Vamos a entrar aquí a ver lo que hay. Yee-ha. Digo, yee-ha. Coño. Creo que por aquí hay una anomalía. Vale, aquí está el muerto. Muy bien. He oído tiros y no sé de dónde. Ahora, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú quién eres? ¡Ah, mira, Nimble! Vamos a poner los binoculares. Vamos a hablar con... Ahí, perdón. Con Wolf, que está aquí. Y, ¡epa! ¡Hola, Wolf! ¿Qué cosa? ¿Qué tal te ha ido tú, chicos? Y yo no lo hemos bordado en el aparcamiento. Genial. Necesito trabajo. Papapam. Destruye la guarida de los jabalís. ¿Vale? ¿A qué pasar? Mi amigo y yo tenemos un almacén cerca del aparcamiento. Donde el bosque es más denso. Esto es lo que necesitamos. Pero hace poco los jabalís hicieron allí una guarida. Y ahora no podemos entrar en el almacén. Ayúdanos. Mata a los jabalís. Y te lo agradezco por los dos. Por mi amigo también. Y nos darán un torcedor. Vale. Me interesa. Lo vemos. A ver. ¿Qué nos han dado por aquí? ¿Esto con qué sirve? Esto es gasolina, ¿no? Bueno, es anol. Creo que es es anol. Vale. Me llevo esto. Esto se abre. Me lo llevo todo. Y me vuelvo a ir. Señor Sigurev. ¿Sigurev? ¿Cómo te llames? ¿Qué traes aquí? Sidorovich. ¿Sidorovich? ¿Hay algo aquí? No. No hay nada. ¿Sidorovich? Hola, Sidorovich. Cierrarte. Sí, seguro. Hola, Sidorovich. ¿Saludos marcado? ¿Lo conseguiste eso? Obviamente. Claro que sí. Hecho. Saludos, maná. ¿Dónde está la mitad? La unidad de información. Ah, aquí está. Obtene información del creador. Vale. Primero quiero negociar con él. Porque tengo aquí muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y me voy a quedar con la que... Con la que más... Por la que más me paguen, obviamente. Esta por esta me pagan 55. 52, 52, 59, 51, 55. Vale. Muy bien. Esta la voy a vender. Vendo. Vendo. Me voy a quedar con dos por si acaso. Esta la voy a ir guardando por si acaso. Y me gustaría comprar... ¿Esta pistola hace más daño a precisión? Un Ford. Manejo cadencia, precisión. Es mejor que la que yo tengo. Tiene menos cadencia, pero tiene más precisión. No es que mal. Traes cosas interesantes. No es que mal. Un... Un... Chaqueta de cuero. Ah. He hecho 900, sí. No, perdona. Es 9000. Tío, eres un puto estafador. Me pagas 67 y tú la vendes por 800. Estafador de mierda. Anda, quita estafador. ¿Vuelves y consigues más? Algo especial. He estado pensando y esto es lo que quiero ofrecerte. Básicamente, lo que tienes que hacer es buscar a Strelok. ¿Vale? Eh, supongamos que lo hago. Por fin, te hablaré de Strelok. Es un Stalker. Dicen que ha encontrado un camino a la parte norte de la zona. Es un área sin explorar. Un auténtico filón de artefactos. Sí. Bueno, puedo ayudarte a encontrarlo. Pero, claro, como puedes imaginarte, todo tiene su precio. Tendrás que compensarme. Pero a la larga, los dos ganamos. Tú acabas con ese tal Strelok y averiguas lo que te ocurrió. Y yo... Bueno, en fin. Yo saco mi parte de los beneficios mutuos. ¿Qué me dices? ¿Ahí trato? Bueno, vale. Continúa, continúa. Muy bien, escucha. ¿Quieres negociar? Eso está claro. Y yo... En fin, necesito gente como tú. Algunos comerciantes y yo tenemos un plan. Queremos abrir la ruta del norte hacia el centro de la zona. Pero cerca del centro, algo o alguien intenta entorpecer nuestro avance. Vaya por dios. No sé cómo demonios se habrá colado ese Strelok de las narices. Justo en esa zona es cuando entra en juego tu agudeza. Es un lugar extraño. En fin, resumiendo. Un par de tipos han estado indagando para mí cerca de aquí. Al parecer los del Instituto Agroprom han descubierto algo. Algo gordo. Seguro que está relacionado con el centro de la zona. En cualquier caso, sea lo que sea, lo han guardado en la segunda planta del Instituto. Y necesitamos ese artefacto. ¿Me sigues? Vamos, que quieres que vaya al Instituto Agroprom y haga una escabechina para conseguir el artefacto. Claro que sí. Cuando tengas el maletín, no lo traigas aquí. Llévaselo directamente al tabernero. Ajá. Lleva el bar de Stalkars, los 100 rats. Bonito nombre. Las coordenadas y todos los datos que necesites en tu PDA. ¿Entendido? Okidoki. Tienes que atravesar el vertedero rumbo norte y luego ir al oeste. Al cabo de unos kilómetros llegarás al Instituto Agroprom. Ten cuidado. El nivel de radiación es altísimo en el vertedero. Te sugiero un antídoto contra radiaciones o un buen vodka. Buena suerte. Pues muy bien, a ver, necesito unas cuantas respuestas. Háblame de la zona en general. Vale, háblame. Pregunta. ¿Sabes lo que me ocurrió a mí? ¿Qué clase de preguntas es esa, colega? Verás, es un asunto oscuro. Te encontraron en un camión de la muerte. Hostia. Una especie de carguero de cadáveres, ¿vale? Esos camiones llegan de vez en cuando del centro de la zona, cargados de cuerpos. Nadie sabe realmente a dónde se dirigen. El caso es que uno de ellos tuvo un accidente. Bueno, accidente, accidente no, la verdad. Y te encontraron en los alrededores. Es lo más sorprendente de todo. Hemos encontrado cargados accidentados en otras ocasiones. Pero nunca nadie con vida. Lo siento, tío. Eso es todo lo que sé. El resto tendrás que averiguarlo por tu cuenta. Me gustaría saber más. Pregunta. Pero no creas que lo sé todo. Me paso todo el día aquí sentado. Mientras ahí fuera en la zona, la vida continúa. Puedo hablarte de la zona en general. Y contarte algo sobre los sitios cercanos en los que he estado en persona. Háblame de la zona en general. Pregunta. ¿Qué es algo que me gusta a mí? ¿Quién es Storlow? Me gustaría saber más. Gracias. Eso es. Me gustaría saber más. ¿Qué sucedemos alrededor? Háblame de la Alvanza 10 Militar. Cuéntame algo más sobre el puente de ruido. Tienes más información sobre la fábrica. Háblame de la granja. Eso es todo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Gracias. Eso es todo. Por el momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí la sesión. Espero que os esté gustando este juego con reminiscencias de los Fallout. Y yo, para mí, esto es más Fallout que el propio Fallout 4. De acuerdo que quizás no tengamos tanto loot. Pero lo que es la esencia Fallout, yo la veo más aquí que el propio Fallout 4. Vale, que no es lo mismo, que no es un apocalipsis nuclear, tecnología ultramoderna. Con reminiscencias de los años 50. Pero, coño, si os gusta lo que es la saga Fallout. Este Stalker os tiene que gustar. Os tiene que gustar mucho. Y como ya os he dicho, es un juego que se puede pillar bastante barato. O sea, creo que está por 8 euros tanto este Stalker, el Shadows of Chernobyl, el Call of Pripyat y el Clear Sky. O sea, los tres, o sea, el juego base más las expansiones, por unos 8 o 9 euros. Era impresionante, o sea, es un juegazo, chicos. Esto es un juegazo. Un mapa impresionantemente grande. Espero que os esté gustando, porque a mí me encanta este juego. Voy a seguir dándole caña. Y obviamente, si vais a jugarlo, bajaros los packs de mods. Los podréis encontrar, parece que es el mod de B. Y joder, es impresionante el juego. Así que, nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, señores. Adiós. Paz. Hasta luego. Adiós.